hola jóvenes soy el doctor no que estamos en la 18 w 31 a tercera snapshot de la muy necesaria 1.13.1 de las dos primeras no hice vídeo en su día así que empezaré hablando de ellas antes de nada decir que tanto en las snapshots de la semana pasada como en las de esta ha habido mejoras de rendimiento al menos eso dice mojan mejora de rendimiento que yo debo añadir que son muy necesarias porque a mí por lo menos la 1.13 me va a regular comparar con la 1.12.2 con optifine que todo hay que decirlo el optifine por cierto para los que os lo estéis preguntando según el autor en optifine.net y te dice el porcentaje de progreso que lleva para la versión de la 1.13 y lleva ahora mismo el 40% así que bueno paciencia en fin aparte de mejorar el rendimiento han agregado algo que me gusta bastante que es esto vale en donde está el listado de todo un mundo pues hay un buscador aquí tú puedes poner lo que sea pues yo que sé update y sale lo que coincida con la búsqueda vale en este caso que sólo tengo aquí tres mundos pues no es muy útil pero en el otro perfil en el perfil principal tengo un montón así que me viene muy bien esto me parece maravilloso y me va a resultar muy útil y en cuanto a novedades ingame de la 18 w30 a y b han añadido el bloque state unstable para la tnt si le damos aquí a f3 podemos ver aquí unstable y está a false mientras que en este otro de aquí está a true esto lo que permite es que la tnt se active con sólo darle un puñetazo en survival en creativo no cuando lo introdujeron en la 18 w30 así que se podría hacer también en creativo pero en la 31 a la de esta semana lo cambiaron para que sólo en survival y en creativo si le da un puñetazo pues desaparece el bloque que es lo que se supone que tiene que hacer bueno esto se lo que lo consigues así vale un set block las coordenadas y tnt y luego entre corchetes unstable igual a true esto es básicamente lo mismo que había ya en la 1.12 pero que quitaron en la 1.13 sólo que entonces el bloque state era explode vale explode y ahora es así y bueno pues podemos verlo si nos ponemos si nos ponemos en survival en un momento pues ya veis que simplemente con darle un toquecito pues ya explota vale y en creativo en creativo aún si le damos pues simplemente desaparece vamos con los bugs resueltos en la en las snapshots de la semana pasada para empezar había un problema con la animación del arco veis se está tensando pero no no subo la mano esto sólo pasa si te pones en en modo tercera en vista tercera persona como estoy ahora y con el arco en la mano secundaria si nos ponemos en la mano principal ya se sale la animación como tiene que salir y además a la hora de hacer una captura con f2 ya veis que si le doy se queda paralizado todo por un momento y luego ya sigue esto ya no problema la animación del arco está bien no hay problema ninguno y además si le damos a f2 tarda un ratito pero hace la captura sin que se congela el juego cuando teníamos cemento rodeando una escalera y la cadera estaba waterlogged el cemento no se convertía en hormigón ahora el comportamiento es el esperado se han transformado tres de los cuatro porque éste está en el lado en el que la escalera tiene todo entero vale entonces allí es lógico que no se transforme en hormigón igual que no se trae no se sale el agua por aquí vale si quitamos cualquiera de estos el agua se fluye y en este no por eso no se transforma en el caso de un de un slab por ejemplo pues sí que se transformaría en los cuatro lados y esto antes también tampoco funcionaba en las versiones anteriores las maldiciones ya sabéis ese tipo de encantamiento no salían en rojo ni en la espada y tal de las herramientas armadura y demás ni en los propios libros ahora ya han recuperado ese color rojo aquí tenemos un zombi con campi car blood y una espada que estáis viendo está metido en agua así que se va a transformar en ahogado dentro de nada cuando lo haga lo vamos a matar y veréis que no suelta la espada esto no debería funcionar así y por tanto es un bugazo veis ni rastro de la espada vamos a ver qué tal funciona esto ahora transformado muerto y espada de vuelta maravilloso aquí tengo un pico con durabilidad 1 esto quiere decir que la próxima vez que lo use se debería romper pero no se rompe ahora tiene durabilidad 0 y ahora es cuando se rompe pico con durabilidad 1 nos cargamos un bloque a todo por saco vuelve al funcionamiento anterior la receta para clonar un mapa estaba mal porque si pones un mapa cualquiera y mapas vacíos alrededor en sólo te da dos el original y una copia y qué pasa con las ocho copias que tenía que darme mucho mejor así no nueve copias como debe ser este es el comportamiento normal de los zombies con huevos de tortugas vale van y se ponen a saltar en lo alto y se los cargan pues bien hay una game rule que es mob griffin que si lo pone a false los creepers no pueden romper bloques al explotar los endermans no pueden robar bloques y en teoría esta gente no deberían poder romper los huevos pues bien si lo ponemos a false pues ya estáis viendo que sí que se rompen vale estaba observando un poquito más este bug y lo que vimos antes simplemente que el zombi ya estaba saltado encima del huevo con mob griffin a false no lo hacen vale no saltan encima del huevo lo de antes ya digo fue porque lo pillamos ya ahí pero si ponemos un zombi encima de un huevo vale simplemente que pase encima sí que lo rompe y esto tampoco debería pasar con mob griffin a false llevo un rato con este zombi ahí encima de un huevo y no no se rompe vale estar arreglado por supuesto estos no son los únicos bugs arreglados ya sabéis que en la descripción tenéis un enlace a los bugs resueltos tal cual salen en el bug tracker tanto de la 30a como de 30b como también de la 31a por mencionar algunos más había uno que hacía que los iron golem se ponearán en slabs cristal tierra arada y bloques de camino y en teoría ya está arreglado y había otro que está marcado como arreglado que hacía que los golem iron golem también no despojaran en el centro de las aldeas pero la gente dice en los comentarios de ese bus que ese aún no está arreglado así que no sé yo qué deciros y también había un bus que causaba duplicaciones borrados y corrupción de datos en bordes de chums o sea uno de esos bastante chungos y en teoría también está arreglado vamos ahora con las novedades de la 18 w 31a las las nachos de esta semana se supone que ahora los peces tienen un 5% de probabilidades de soltar bombil al morir lo cual quiere decir que podemos hacer una especie de granja de bombil bastante poco eficiente pero es posible esto no sé supongo que es porque tienen espinas y tal en teoría con cualquier tipo de pez aunque bueno como es un 5% pues bueno el tropical por ejemplo no nos ha dado y te da un poco más pero en teoría todos me parece estupendo vamos y ya que estamos con el bombil otra novedad que ha llegado con esta versión y que me encanta es que ahora bombil en biomas océanos cálidos fijaos esto es fijaos en esto ojo corales podemos conseguir corales los corales pasan a ser recursos renovables ojo los corales los que se ponen encima de los bloques no los coral fans es decir las gorgonias ni los bloques de coral sólo esto pero oye algo es algo dice en minecraft punto net que ahora los conduits están properly waterlogged vale o sea el waterlog que tienen está bien ahora no estoy muy seguro de lo que pueden de lo que significa esto pero si tú pones uno de estos aquí y usas un cubo le puedes quitar el agua que yo juraría que antes eso no se podía así que supongo que se refieren a esto y oye pues vale está bien sabéis las típicas granjas de calamares que se solían hacer en los desiertos pues mejor irnos olvidando de ella a partir de ahora los calamares sólo ponen en ríos y océanos vale en esos idiomas lo bueno es que en un desierto pues puede haber río como éste entonces pues te busca un hueco así gordo y hacer la granja ahí y ya está quizás tenga que quitar agua del resto del río ponerte en un sitio donde no esté cargando esa zona para que se pone pero bueno pues un cambio eso sí es que ya tenga una granja hecha va a doler y una cosa muy interesante sobre todo para map makers y gente que lleve un servidor de minecraft y demás o para gente que tenga un survival y no le importa usar comandos en su survival yo que sea ya cada cual han introducido el concepto de chunks cargados a la fuerza vale force loaded chunk en inglés de que va esto esto va de que hay un nuevo comando barra chunk vale éste que te permite una vez veis que tiene varias opciones force in y un force con force fuerzas a que un chunk concreto siempre esté cargado con un force anula esa ese forzado y con in le puedes especificar la dimensión por ejemplo overworld the end o the nether para especificar un chunk de una dimensión distinta a esa en la que estás vale vamos a verlo con un ejemplo si nos vamos aquí vale a unas coordenadas muy remotas 10.000 10.000 veis que tengo aquí un par de un bloque de comandos este es el que nos interesa vale éste dice sigo aquí vale simplemente lo activamos y va dejando en el chat sigo aquí todo el rato vale sea si yo aquí escribo algo veis que se pierde porque todo el rato lo está poniendo si me vuelvo a donde estaba ya he visto qué ha dejado de ponerlo porque se ha descargado el chunk ahora si volvemos a venirnos aquí y usamos el comando este vamos a parar estos momentos vamos a echar un vistazo a f3 el comando sería chunk force y las coordenadas del chunk no del bloque como yo pensaba al principio vale aquí en chunk estas son las coordenadas 624 625 la y no hace falta porque son chunks vale entonces aplicamos esto vale veis que ahí pone el marcado chunk marcado como bueno pues eso force load cargado forzosamente entonces volvemos a activar esto ya veis que sale el mensaje nos volvemos aquí y aunque ha hecho una cosa rara ahí pero bueno veis que sigue sigue saliendo el mensaje eso es porque ese chunk sigue cargado ahora si volvemos a usar el comando este pero le decimos and force pues lleva un rato no es instantáneo pero al final deja de deja de poner esto de un ratito como ya digo pero veis al final deja de ponerlo pues es un comando bastante curioso la verdad es que estaría bien que esto se pudiera hacer con algún tipo de bloque en survival sabéis en fin para los que nos gusta tener cargadores de chunk sería maravilloso pero vamos listos por supuesto en estas snapshots de hoy también se han resuelto bugs como por ejemplo uno con el comando set block que hacía que cuando lo usaba para poner una cabeza de un jugador no se mostrará la textura correctamente por ejemplo si ponemos aquí set block poner las coordenadas esa y ponemos esto que es lo que hace que él salga una cabeza de jugador con mi skin en teoría pues veis que sale alex ahora en cambio pues esto ya funciona como dios manda hay que esquema bonita y pues mira me ha dado por ahí y aquí están las skins de todos mis mecenas que me han pasado su nombre de minecraft para poder hacer esto que os parece muchas gracias a todos y tú si te quieres hacer mecenas en la descripción tienes el enlace sigamos la verdad es que el resto de bugs no tengo mucho que enseñar minecraft por ejemplo mantenía mundos usados anteriormente en la memoria si el jugador golpeaba cualquier entidad en ese mundo es decir te metes en un mundo golpea una entidad cualquiera o sea una oveja cualquier entidad o una barca yo que sé te sales de ese mundo sin cerrar minecraft entras en otro mundo distinto y minecraft tiene el anterior y el nuevo cargados en memoria hombre no hay que ser muy listo para ver que eso bueno no es esto por lo visto se mitigó bastante en una de las pre releases pero aún no está totalmente resuelto y ahora ya en teoría sí que lo está así que un poquito más de rendimiento a la hora de cambiar muy seguido entre mundos y tal luego también han arreglado un bug por el que iron golem expone spawnaban en bloques de aire para esto otra cosa que tampoco puede mostrar pero bueno aparece así y muchos bugs relacionados con observers y con restos en general también en la 18 w 30 a y b por cierto así que bueno los restores estarán de enhorabuena y nada hasta aquí hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya gustado si así ha sido deja online suscribir si no lo había hecho seguidme en twitter y unió al servidor de disco para estar más informado y nos vemos la próxima adiós